y iniciando el compacto número dos ya tenemos solamente el compacto uno de sonido claro que si tenemos gorras calcomanías chamarras chalecos de sonido la la que la 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 bueno pues en esta noche changa eso chavaco bueno queremos saludar a un beso más bajo 116 eran 67 raza loca lo dice pan de la roca con el grito de guerra bajos 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 de la 116 con la chan changa y nos dice vamos a la recio con el tema que nos pidieron complacidos Desde la ciudad de los vientos Puros bandos locos, escuadrones y amatitrán Y la Malsin Gocor La rebeldía en su máxima potencia Quiero saber más de ti, Medusa, Medusa Desde Xochitl Guerrero Sieve contigo son ídola Changa Milton, Miklo Puma, Chuy, Ebra Mosca, Rubio Ricky, Titi, Alexis Vamosísimo Pulito Su chiquita Ramosco Changa No nos han tumbado, estamos siempre preparados Siempre envidiados, jamás humillados Vagos de 116 y 110 street De por vida, 10 mandamientos Yami, Letty, Eli Mis dos amores, Chirruco Todos los chidos Chirrión, Pique y Acero Chay Moño, Chino Gaby y el bailador Chanda No nos han subido Chanda Ahí están los vagos del asiento dieciséis. ¡Toda la banda! Máscara, piwi, caballo, pose, chino, pizza. ¡Puro Mati Lamba, tus locos! ¡Súbele, papá! ¡Chang, changa, changa! ¡Allí! ¡Changa! Y desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, DJ. ¡Ya está presente los Chetos Boys! ¡Estamos grabando el compacto 2! ¡Mota mis pulmones! ¡Cocaína mis neuronas! ¡Cristales mis sangres! ¡Esta noche va a goto trescientos y seis! ¡Panda, chicano, cachorros, sementes, maíz! ¡Leo! ¡Ahí están los amigos! ¡Queridos! ¡Y no odiados! ¡Por muchos! ¡Respetados! ¡Pagos ciento dieciséis con la... ¡Chang, chang, 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 chang! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡Toda la tercera de San Vicente Escojerón! ¡Smoky! ¡Bully, negro, matama, caballo, bolillo, donal! ¡Rata, larry, yogi, vicky, mamá, su muñeco! ¡Hasta la puerta del cielo! ¡Segio, perrón de la... ¡Changa! ¡Sigue! ¡Changa! ¡Changa! ¡Súbile, papá! ¡Somos pocos, pero locos, chicanos, así nos llamaban! ¡Galleta, chito! ¡Chori, cholo y nicho! ¡Hola! ¡Chang, chang! ¡Chang, chang, 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 chang! ¡Solo pa' el pelote! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chachachanga! ¡Chachachanga! ¡Pura copia con chiripiorca! ¡Albino Esquivel! ¡Acatlán de Ozone, Ozone, Puebla! ¡Solo pa' el pelote! ¡Cantil! 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 ¡Nadie más! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Estogonizado! ¡Cantil! ¡Cantil! ¡Cantil!